Hola chicas y chicos, que tengan un lindo día y pues el día de hoy les traigo mis compras de despensa quincenal con precios y pues vamos a empezar voy a empezar con la carne chicas porque tengo que guardarla ya las salchichas están a $25 pesos con 20 piezas y compramos dos el pollo está a $50 kilos y aquí fueron $74.70 y de este fueron $76.20 de la carne para asar está a $179 kilos, aquí fueron $51.55 de esta fueron $47.61 y de esta fueron $54.42 la molida de rees $70.30 está a $97 el kilo y aquí fueron $45.20 la chuleta de cerdo está a $102 el kilo y aquí fueron $64.06 y de esta fueron $49.37 el codillo está a $55.57 y de esta fueron $34.45 y acá está el otro ya estoy de regreso chicas que se me llenó la memoria así que ya no pude continuar ya saqué todo y lo acomodé como vienen los tickets para irnos más rápido y lo primero que les voy a mostrar es este paquetito con dos piezas de calzones aquí en la etiqueta dice $37 pesos pero en realidad me los vendieron en $45 pesos aquí en el ticket y no me di cuenta hasta que llegamos ahorita a la casa así que hay que checar bien lo que compramos porque aquí puede tener un precio y al momento que te lo cobran te cobran otro más caro así que bueno estos costaron $45 unas azucaradas con 750 gramos y este costó $40 pesos suavizante de telas en sueño y este es de 1.5 y este costó a $33.50 dos aceites de la marca Horrera con 800 mililitros y este costó a $37 cada uno fueron $74 pesos en los dos dos cajitas de mole Doña María ya listo para servir este está $22.50 cada uno fueron $45 pesos de los dos queso amarillo de la marca Horrera y trae híjole creo que es trae 8 piezas y este costó a $12.50 dos cajitas de caldo de pollo del Nord y trae 10 cubitos y este está a $15 pesos cada uno de aquí fueron $30 pesos un cepillo con un peine de la marca Conay y este costó a $39 pesos el paquetito una bolsita de arroz de la marca Horrera y trae 900 gramos y este costó a $16.90 un kilo de papas a la francesa y este costó a $59.50 y viene siendo este paquete de un kilo una mayonesa Heinz de 325 gramos y este costó a $32 pesos dos cajitas de tinte de colestón y este estaba a $1.64 pesos y dos por $95 un botecito de chile chipotle de la morena y este está a $11.30 un paquetito de verduras de frutos del huerto y este costó a $29 pesos tres pastas de espagueti de la marca Horrera por $15 son $3 por $15 pesos un paquete con dos pastas de dientes de la marca Kress y este está a $25 pesos el paquetito un jabón acción de 1.1 y este está a $35 pesos un calcetose y este está a $24 con 160 gramos y un chocotavo este está a $26 pesos con $350 gramos una crema león de 450 gramos este está a $24.50 una capsule Heinz a $17.50 un champú Caprice a $29 pesos con $750 mililitros y aquí viene también el precio ya de la carne que les comenté hace ratito en este ticket fueron $1,360.33 y ya seguimos unas servituallas de la marca Pétalo con 250 hojas dobles este costó a $23.50 un paquetito de 8 yogures de la marca Nutri y este costó a $53.50 unas servilletas de la marca Horrera a $27.50 dos paquetitos de pan dulce este costó a $39 pesos cada uno fueron $78 un escafé clásico de 200 gramos y este costó a $105 pesos un fabuloso de 2 litros y este costó a $37.50 un jabón lirio con 3 piezas y este costó a $30 pesos dos cajitas de stevia y este costó a $16.90 cada uno fueron $33.80 una fregona para lavar los trastes y este costó a $14 pesos un paquete de 2 piezas de aromatizante para el baño floral y este costó a $20 pesos el paquetito con 2 una cajita de galletas Príncipe y estas costaron a $25 pesos unas galletas canelitas y estas costaron a $29 pesos y unas mamut esas costaron $30 pesos dos detergentes para la ropa de la marca 123 de... creo que es de $900 a $16.50 cada bolsita una Hax y este costó a $37 pesos y 7 paquetes de papel de baño de la marca Facial Quality y este costó a $22 pesos cada uno cada paquete y pues en total de todo eso fueron $767.80 chicas así se ven $2,000 pesos de despensa y pues la verdad que cada vez nos traemos menos con más dinero pero bueno pues espero que les haya sido de utilidad los precios que les estoy dando esta compra se hizo en Bodega Horrera y bueno pues muchas gracias por vernos siempre nos vemos para el siguiente video se me cuidan mucho adiós